La Junta de Acción Comunal del Barrio Campo Alegre, la Policía Nacional y varias entidades tanto públicas como privadas, realizaron una jornada de restauración del parque infantil ubicado en este sector, el cual se encontraba en pésimo estado, volviéndose un peligro para los niños, jóvenes y adultos que frecuentaban este lugar, con lo que buscan generar espacios de sano esparcimiento. Sí, en el día de hoy estamos trabajando en coordinación con la Policía Nacional y con ayuda del comercio que nos han colaborado, como fue el almacén del dólar, tecnimezclas, circulación nos regaló pintura y algo otras personas más que nos colaboraron, como decir el gerente del Banco Popular que nos dio una cuotica y con colaboración de toda la comunidad se está haciendo esta obra. Bueno, ¿cómo ha sido este trabajo, esta jornada? ¿Qué tal ha sido el tema de reconstruir este parque? Pues el tema me parece que ha sido muy bueno porque es algo que le va a prestar un servicio a toda la comunidad barboseña y sobre todo a los que vivimos en este sector. ¿Y la gente? ¿Vemos que la gente de la comunidad también se vinculó? A las personas de la comunidad también se nos han vinculado de una manera u otra, pero han estado aquí presentes ahí, vámonos, así sea económicamente. ¿Esto va para una segunda jornada? Claro que esto va para una segunda jornada, si Dios permite, el día 28 de este mes tiene que estar totalmente terminado, el próximo sábado. Sí, el día de hoy nos quisimos vincular a esta bonita campaña de ornato, de embellecimiento, de adecuación del parque Campo Alegre, pues que se encontraba en muy pésimas condiciones y gracias a los esfuerzos aunados por el señor presidente de la Junta de Acción Comunal y comunidad vecina, gremios de aquel mismo municipio, bomberos, la unidad de bomberos, la empresa de aseo, la empresa Dolmen, de alumbrado público, nos quisimos vincular con el fin de realizar la recuperación y la adecuación de este lugar tan bonito que hay en este barrio, es así que hoy logramos darle nueva vida a este parque pintando los juegos infantiles, realizando poda del césped, poda de los árboles, adecuación de algunos juegos que estaban deteriorados, limpieza total, entonces esto es un cambio al 100% que se da a este parque aunados los esfuerzos de todas las personas que estamos acá en este momento. Entonces también continúa para una segunda jornada. Sí, claro, la policía siempre está comprometida en la seguridad de todas las comunidades de Barboseña y la tranquilidad es lo más importante y que nuestros chicos puedan venir aquí al parque y tener un espacio de sano esparcimiento, tener que hacer, donde diverticen y salir un poco de la monotomía del teléfono, del celular o del computador, televisor, sacarlos aquí a una parte donde se puedan recrear y puedan desarrollar sus actividades. El llamado se sigue haciendo a la comunidad que quiera apoyar a esta noble causa para que se pongan en contacto con la policía o con cualquiera de los delegados de la Junta de la Acción del Barrio. Le pedimos la colaboración a todas las personas de buen corazón y que quieran colaborar por su parque porque nos faltan los tableros de basquetbol, nos falta terminar de arreglar la cancha, nos faltan aquí unas mallas y hay algunas cositas, detalles que se me escapan en este momento. Por ejemplo, necesitamos que alguien nos preste en este momento un aparato, un equipo de soldadura para que sea portátil para poder soldar aquí lo que nos falta y hacer algunos trabajos que quedan pendientes. Recordemos la línea de las personas que quieran colaborar, ¿dónde pueden llamar o dónde pueden hacer? Bueno, las personas que tengan buen gusto y nos quieran colaborar se pueden comunicar al 310-327-4286 y la dirección es la calle 19 diagonal 1852 y también lo pueden hacer a la Policía Nacional y en el caso mío pues yo soy el que vivo en la calle 19 con diagonal 1852 que mi nombre es Reinaldo.